Desconocemos al Estado Y seguiremos buscando nuestra vida Y mientras ellos juegan a morir en vida Y mientras ellos buscan matar a quien siente Y mientras ellos juegan a morir en vida Y mientras ellos torturaron a quien siente Seguiremos buscando nuestra vida De cualquier forma ya hemos perdido Algunos días equivocarán Y seguiremos buscando la vida En las fiestas de este sistema En las fiestas de este puto sistema ¡Suscríbete al canal!